Solo por hoy hacemos el 69% El 69% digo yo Dijime yo le hago un concepto Para luego yo pasarlo a la computadora Por favor no se mueva El 69% El 69% Hola, buenas tardes Bienvenido a Marca Territorio ¿Cómo estás? Mal No, nunca es un mal día Si te quieres inyectar tinta en tu piel Ah, eres un lienzo en blanco Bienvenido a Marca Territorio ¿En qué te puedo ayudar? Ah, vienes por la promoción de Navidad ¿Hiciste todas las instrucciones que decía en la página de Instagram? ¿Seguro? A ver, déjame ver ¿Nos compartiste en tus historias? Ah, sí ¿Seguiste a las cincuenta y cinco cuentas que habían allí en el post? Ah, y etiquetaste a treinta y cinco amigos Excelente, entonces sí puedes acceder a la promoción de Navidad Sí, solo por hoy hacemos el sesenta y nueve El sesenta y nueve por ciento, digo yo No, esas cosas no ¿En qué parte duele más? Siempre duele Y más si es tu primera vez Pues, tatuándote, claro Bueno, creo que casi todas las primeras veces duelen Aunque para esta promoción solo se pueden hacer tres tipos de tatuaje Correcto, te las voy a explicar si quieres Está el Black Work Que solo se utiliza una tinta Por lo general es la negra Se hacen solamente trazos Quiere decir que no hay técnica de sombra ni de color Está el Black and Grey Que ese se utiliza con tinta negra Se utiliza agua Para generar como una escala de grises En ella sí se practica ya lo que es sombreado Iluminaciones Pero de color negro Ya si quieres color Puedo ofrecerte la técnica de la acuarela Ay no, no te vamos a aplicar pinturas No seas brutico Lo que hacemos es similar a las acuarelas Da como una visibilidad, como un tono Como una apariencia de acuarela Básicamente ya aquí se utilizan más colores Y se hacen las técnicas de sombras Iluminación Bordeados Etcétera Detaches Por así decirlo Claro, la más económica es la Black Work Y es la más rápida Para esta promoción Recuerde que tenemos solo también tres tamaños De 5 centímetros De 10 centímetros Y de 15 centímetros Vale Correcto El de Déjeme yo revisar los precios Porque el de 5 centímetros Está ahora por 190 Whispers El de 10 centímetros Está por 250 Whispers Y el de 15 centímetros Está por 290 Whispers Sí Y la técnica Pues lo que demoremos O sea, no te puedo dar una hora exacta ¿Y en qué espacio quiere? En un brazo Así es La tiene grande Pues, perdón Tiene grande el espacio Sí, sí, sí Y de qué tamaño lo quiere De 5 centímetros Ah, vale Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Así que usted va a elegir el de Black Work Perfecto No, no hay problema Correcto Perfecto Listo Entonces, primero Voy a hacer unos chequeos ¿Me puede decir su nombre? El Su El Su Frido El Su Frido El Su Frido ¿Qué edad tiene usted? 21 años 21 años Es la primera vez que viene acá A marca territorio, ¿verdad? ¿Tiene algún tipo de alergia? En la piel, por supuesto No sabe Vale Entonces, ahorita le hago una pruebita rápida Sí, luego no quiero que eso quede ahí todo rojo, sarpullido, con problemas No, no Luego no quiero que pierda el brazo Ah, no No pasa, pero pues para evitar problemas Entonces, quiere hacérselo en el brazo derecho Brazo derecho, ok ¿Y qué deseas tatuarte? Algo con la temática de Navidad Ah, ¿te gusta la Navidad? Sí A mí también me gusta la Navidad, pero me gustan más los regalos Ah, sí Ya que tenemos la temática definida, que es la Navidad ¿Ha pensado en qué se va a tatuar? No Bueno, déjeme, yo también pienso por usted A ver ¿Qué le parece un árbol de Navidad con las bolas bien puestas? No No, sí, no ¿Un muñeco de nieve? No, acá no nieva Sí ¿Los regalos? Ahí, bien bonitos No Un Papá Noel Claro Navidad Icónico El viejito pascuero Barbudito Lindo Sugar Daddy ¿Cierto? Bueno Díjeme, yo le hago un concepto Para luego yo pasarlo a la computadora Y darle más forma ¿Le parece? Bien Ya tengo una idea Espéreme acá Ahí le vamos dando la forma del rostro Si se da cuenta De gorrillo de Navidad Para diferenciarlo voy a pintar rojo Por acá Luego ¿Qué piensa de este concepto? ¿Qué es una mierda? No, pero Fíjese En los detalles Obviamente no va a quedar así Yo lo voy a perfeccionar en la computadora Pero Acá está la barba El bigotito Así más Minimalista A ver Espere, espere, espere Déjeme entonces Yo lo paso al computador Se lo enseño Y usted opina Así No quiero que se decepcione No Espéreme ya Listo Ya lo imprimí ¿Qué tal? Tal como le dije Quedaba súper minimalista Súper lindo No más ¿Qué cambio de planes? ¿Ya no se va a tatuar o qué? Ah Bueno ¿Quieres mantener la técnica de black work? ¿Pero quieres que yo use tinta roja en el sombrero de navidad? Ah Sí Por supuesto Puedo hacerte el black work con rojo y negro No hay problema Y te Y te vuelvo rito rojo de navidad Me parece creativo La verdad Me gusta Esa combinación No No tendría ningún precio adicional No No te preocupes No hay problema Bien Voy a alistar la mesa ya con los elementos Para empezar a tatuarte ¿Vale? Lo primero que haré va a ser desinfectar el espacio de trabajo Yo voy a aplicar estas gotitas Por supuesto También voy a desinfectar las manos Yo Bien La presto barba para cortar el pello de tu brazo Mira Está nueva y sellada Mira Y el rojo que me habías pedido también está acá Y el rojo que me hacía Voy a utilizar dos de estos que es para colocar las tintas Por favor colóquese acá al frente mío Por favor eso Perfecto Por favor indíqueme en qué lado del brazo quiere su tatuaje Si acá en la parte de arriba En el medio En qué lado Acá O sea Por favor gírese un poquito O sea en este lado Vale perfecto Perfecto Entonces déjeme medir por acá Ok Entonces déjeme yo le marco acá la piel un momento A ver Estamos hablando de 5 centímetros Viene siendo acá Ahora de ancho Por favor no se mueva Primero voy a hacer la prueba si no es alérgico a las tintas Y a los productos que va a aplicar con este líquido Pero déjeme yo me coloco primero los guantes Muy bien Déjeme entonces preparar su piel Le voy a dar unos toquecitos acá Listo Vamos a dar unos segundos Mientras yo le paro acá No creo que reaccione mal A ver déjeme ver su piel No perfecto todo Le dije Todo saldrá muy bien Antes de calcar su imagen Voy a afeitar entonces la zona Si son unos pelitos Pero hay que afeitarla Entonces Voy por acá Para que quede calcada la ilustración que le hice en su piel Voy a aplicarle un gel En el brazo En el brazo Acá Mira Solo es esta pizquita Nada más Ni se nota Acá Una vez que quede calcada la ilustración que le hice en el brazo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y retiramos Genial Muy bien Sin embargo Voy a trazar Con mi marcador Unas partes que no quedaron También definidas Aquí no es No, no es nada Es acá No, no es nada Tick, 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 tick tíg厲害 tíg innovative tíg厲害 tíg elevator tígcheer mmmm Phantom Phantom Metal Há Home Bien, ya estoy listo ¿Tú estás listo? Ok, vamos entonces Por acá A ver Respira, respira A ver ¿Tú estás listo? ¿Tú estás listo? Eso es, no, no llores Porque estás llorando, estás llorando de la emoción o del dolor A ver Tranquilo, todo está bien Genial No, la verdad es que nadie había tatuado conmigo antes un Papá Noel Se tatúan nombres de sus parejas, se tatúan fechas especiales Se tatúan cosas raras, locas, pero nunca Papá Noel Ya, tengo algo en la lista por contar Así es, así es A ver Bien Bien A ver Ahora Por acá Por acá Si, si, si sa, si, si Ticacú, ticacú, ticacú Ticacú, 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 ticacú Ticacú, 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 ticacú Sí, 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 sí Bucca, scú Pucca, scaú Psoc我是 Mた, la 있나 Da Fenomenal, me encanta como se ve Ahora voy a rellenar por dentro lo que son los detalles de la nariz del papá novel Acá Claro, como es circular, tengo que darle la formita Ahora un poquito más Ahora voy a hacer uno de los bigotitos Uno de los bigotitos Acá Por aquí, por aquí, por aquí Por acá, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Bien Voy a ultimar detalles de la parte de acá La barba de acá, ¿sí? Espera Me gusta, me gusta, me gusta A ver, por acá, por acá Que es el gorrito de navidad que aparece ahí, ¿vale? Bien Bien Genial, me encantó Voy a cambiar de aguja para ahora la parte del rojo, ¿vale? Igual el gorro ya Son solo unas linecitas y listo Okay Ok 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 clic 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 Me encanta, va quedando super bien No te preocupes, no te angusties Que todo va muy bien Maravilloso Ah, ya tienes ahí un Papá Noel Estoy terminando de alinear acá Alright Listo Bien Ahora voy a poner un poquito de este papel Para proteger el tatuaje Bueno, debes hacer una limpieza constante Yo te voy a enviar por Whatsapp Como una técnica de limpieza Obviamente estos primeros días hay que cuidarse bastante No hacer movimientos bruscos No salir de fiestas Nada de esas cosas Hay que tomar reposo para que cicatrice bien ¿Vale? No, no, no No hay problema Cualquier cosa me puedes escribir Muchas gracias a ti Por confiar en mi trabajo Y feliz navidad Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video